Rienda suelta en gestión a radio. A un jinete veterano que han redondeado con una cena homenaje a esa persona, ese jinete veterano que es Fernando Martínez de Albornoz Pichi para los amigos, que a sus 85 años ha sido un participante más en esa competición y con quien vamos a tener el honor de conversar ahora mismo. Don Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de tenerle a Don Fernando. Bueno, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Fernando o Pichi? Como quieras. Bueno, le vamos a llamar a Don Fernando. Don Fernando, vaya pedazo de homenaje que le han hecho a usted por su dedicación al mundo de la hípica. Cuéntenos, ¿cómo lo vivió? Pues por mí bien, ¿verdad? Una cosa más y muy divertido, pero mi familia harta de homenajes y de puñetas. Ya está su familia harta de tantos homenajes. ¿Tendrá usted que dejar de hacerlo bien? Claro, y de estar en las vistas. Hay que tener, no puñetas, bandejas y así, que me han regalado con estas historias, sino ganando como Eduardo, mi anterior. Sí, 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 sí. Bueno, muchos amigos en ese homenaje, ¿no? Aparte de las puñetas que usted dice. Luis Astolfi, mucha gente, mucha gente. Sí, 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 sí. Esto es motivo de emoción. Creo que usted se emocionó bastante, ¿no? No, qué va. Nada, ya está usted tan acostumbrado que nada, ni emoción ni nada. Bueno, había casi cerca de 200 invitados arropándole, haciéndole regalos, recordando momentos de su vida. ¿Y usted qué es lo que dijo? Porque me imagino que diría algunas palabras, no se le ocurriría a usted decir esto. Ya está bien parar, que ya no me queda sitio para poner tantas cosas. Oye, cuando hicieron los dos de los 80, pues ya pensaba, ya está bien. Y ya está bien de homenaje, de seguir montando hasta morir, ¿no? Ah, claro. Y ahora a los 85, pues paf, otra vez. Y ahora ya tocaría a los 90. Porque tiene usted previsto, como usted dice, montar hasta el final de sus días, está claro. Sí, bueno, mientras pueda, ¿no? Lo de montar es estar encima de un caballo y poco más, ¿no? Si el caballo salta, saltamos y todo más. Pero si uno se encuentra medio bien, pues ya está. Pues ya está, claro que sí. Bueno, antes de todo eso, la competición, el salto, lo que interesa, en la que usted también participó, saltando con un caballo cedido, creo que se llama Infierno, porque tiene el suyo lesionado. ¿Cómo le fue, don Fernando? Bueno, reguladas. El caballo está saltando bien, pero saltó mejor que otras veces, ¿eh? ¿Sí? Sí, vamos, y ayer mejor todavía, o sea, yo creo que para el campeonato militar estará listo. Estará listo, porque además es que, como usted está en plena forma, está hecho un chaval, llegó directamente de... No, no es así eso, llegó usted directamente de esquiar, he leído yo por ahí, y de esquiar al caballo. Sí, bueno, esquiar lo que se puede, ¿no? Pero lo mismo, siempre hemos presumido demasiado, porque yo pensaba y decía, lo pensaba así y lo decía, que esquiar es cuesta abajo y por lo blanco. Y a caballo lo mismo, a caballo puedes montar y si el caballo está funcionando. Claro. Don Fernando, creo que monta usted todos los días en la hípica de Loyola. ¿Esto es así? Claro, eso sí, ¿ves? Es que lo del caballo, una de las cosas que te exige es el continuar, continuar. Y no rendirte nunca y esperar siempre y seguir montando, claro. Claro, esto es pura pasión por el caballo. ¿Qué le aporta a usted montar a caballo? Es una gozada. Una gozada, pero una gozada el ambiente, o sea, yo recuerdo en la academia, que yo empecé a montar a los 20 años, a los 18 en la academia, pues montaban los que montaban un poquito más que los demás, pues presumían ya mucho y entonces era una cosa tonta, ¿no? Tonta, tonta y que, vamos, que era difícil. Sí. Además, cuando se te da mal una cosa, pues parece que la dejas. En mi caso era lo contrario, ¿no? Yo quería hacerlo bien, como los demás, como los chicos buenos. Sí. Y fatal. ¿Era usted malucho al principio? Sí, bueno, un saco de patatas. Un saco de patatas. Bueno, pues ha conseguido usted superar eso, ¿eh? Con los años, está claro. Bueno, claro, es con los años. Dice usted que presumían mucho. ¿Qué pasa? ¿Que se presume mucho en este mundo de la épica? Sí, sí, bueno, sí, cuando montas, pues parece que estás un poquito encima de los demás. Yo soy pequeñito. Y sí, pero, sí, vamos, te parece superior. Y después no, después, después todo, claro. Claro, todo en su justa medida. Es usted militar, coronel, nos hablaba de la academia. Sí, sí, sí. Yo le iba a preguntar que por qué empezó usted con el salto de obstáculos y no con otra disciplina, pero no sería precisamente por eso, por presumir o por ser mejor que los que lo hacían bien, don Fernando. Sí, sí. Ah, sí, ese fue el... No, 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 qué va. Yo entonces era muy deportista. Sí. Era número uno de... Bueno, era campeón de Vasco Navarro, salto trampolín. Claro. Y un chulo de piscina, eso. Y la verdad es que hacía deportes que la gente no los hacía comúnmente. Y entonces, claro, es más fácil ser de los primeros, ¿eh? Claro. Ser el primero. Y, por ejemplo, esquiar. Esquiar no esquiamos nadie. Y sí, esquiará bien, entonces. Y salto trampolín, pues lo mismo era saltar y ya está. Ya está. Y el caballo, el caballo no, el caballo es la constancia, lo que te premia. Y la comprensión. Y hay que compenetrarse también con el animal, claro. Sí, 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 sí. En el salto, en una piscina es uno solo, pero claro, aquí es otra cosa. ¿Cuál es el secreto de su eterna juventud, don Fernando? Continuar, no rendirse. Y dar mucho y esperar poco. Sí, bueno. Esa es la ley de vida, ¿no? En el caso del salto, es que tiene bastante riesgo. Se necesita esfuerzo y sacrificio. ¿No teme usted a una lesión o está usted tan ágil que eso para usted no va? No, qué va, qué va. Una vez recuerdo, en la Escuela de Quitación, en Madrid, recuerdo que me había pegado un... me había dado un tortazo y di una voltereta fenomenal y salí y me dijeron, qué suerte que tienes tú. Bueno, pues esa misma tarde, creyéndome yo en la suerte, me pegué otro guantazo, creo que lo... dándome la cara como torpo y que estaba. No hay que confiarse. ¿Lleva usted la cuenta de los premios que ha conseguido en todos estos años, don Fernando? No, de los premios son 20, 30, cerca de 30 grandes premios y, no sé, pues cerca de mil primeros. Pero lo que sí que llevo la cuenta, de verdad, es la de las caídas. ¿La de las caídas? ¿Cuántas caídas? 420. ¿420 caídas? Sí, 420. ¿Y cómo es esto que ha llevado usted la cuenta, que las ha ido contando, que se ha roto en alguna ocasión algo? ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces. Roto, roto, pocas, eh, pocas, muchas. Por ejemplo, pues, 20 veces o así. Pero alguna caída de verdad, por ejemplo, la última, la 420, es un... montando también un caballo nuevo. Nuevo para mí, vamos. Sí, sí. Pues primero saltaba y me... Cada salto que daba, me sacaba de la montaña. Yo decía, joder, ese tío. Y otra vez vuelvo. Más lejos todavía. Bueno, y después, una de esas, me saca. Y al recibirme, me recibo encima, pero... Entonces, no sé, me encuentro en el suelo y el caballo al lado, el caballo no se movió. Y me pisó, me pisó. Yo como un torero malo, un picador malo, pues me quedé ahí debajo del caballo, como un soso. Y el caballo me pisó cerca al corazón, pero vamos en las costillas. Y en el hospital. Y cada vez que salía un médico del quirófano, o de la historia, otra costilla. Ocho costillas, ocho. Madre mía, casi no lo dejó usted ninguna sana. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No dolía tanto, ¿eh? Yo creo que ya cuando se desarma todo el armazón, duele menos. Sí, verdad. Ya que está unos cacharrados enteros, ¿cuánto tiempo hace de esta caída tan grave? Pues un año. ¿Un año solo? Sí. Pero es usted un campeón. ¿Y qué tal está usted? Está ya totalmente recuperado porque ya está saltando otra vez. Sí, no sé. No, no, ya digo que, bueno, una de mis preocupaciones era que decía, bueno, y esta está por dos sitios. Bueno, pues el trozo del medio igual se cae. Se cae hacia abajo, yo decía. Y ya el médico me dice, no, no, no te preocupes. No, es que como un cerdo, me dijo, tú no has visto un cerdo, pues las costillas van muy empaquetadas por fibras y por, vamos, van empaquetadas y no se sueltan. Que no se iba a quedar usted sin las costillas del centro, ¿no? Que no se le van a cagar los pies. Hay que ver, hay que ver. Bueno, ¿es usted consciente, don Fernando, de que es una leyenda en el mundo de la hípica? No. ¿De que hay poquitos como usted? Bueno, sí, pero eso es porque nos siguen, ¿eh? Sí, es verdad, es que yo no he sido nadie en el mundo de la hípica, bueno, pero sí, importante. ¿Pero constante, por lo menos, sí? Bueno, sí, constante, sí, pero eso es una tontería. Es muy divertido conseguir. Le quita a usted importancia, hay 85 años todavía montando, harto de los homenajes, hace un año con 8 costillas rotas, pero eso no lo puede decir mucha gente, don Fernando, la verdad. Sí, es verdad, es verdad, pero vamos, porque no lo han querido, vamos. Bueno, una última cosa, don Fernando, ¿cuál es el próximo concurso en el que piensa usted competir? Bueno, en el campeonato militar seguro, y antes Pamplona, yo me aseguro que habrá, Pamplona y aquí en San Sebastián, yo creo que ya irá el caballo mejor. Claro que sí, seguro que sí. Pues don Fernando Martínez de Albornoz, pichi, una leyenda, un ejemplo, un enamorado de los caballos, que da una lección magistral de su pasión por la hípica cada vez que sale a pista, aunque él sea tan modesto que dice que no. Don Fernando, que ha sido un auténtico privilegio tenerle en los micrófonos de rienda suelta, ojalá que volvamos a tenerle pronto, queremos agradecérselo mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, don Fernando, hasta luego. Adiós, muchas gracias.